Buenas tardes Mariniña, es un gusto estar presente y compartirte la trova, sobre todo con mi gente, por eso pido las palmas, que es lo que se necesita, que de los dientes del mundo es la gente más bonita. Que bonito es Trobaren, el antitano de oriente, donde la trova se vive, se respira y hoy se siente, y aunque seamos poquitos, vamos a probar bien bueno, pa' que al final de la tarde dejemos el parque lleno. Hoy si estamos bien poquitos, como me lo dice a mi, pero estoy viendo yo, la gente de VIP, estos son como animados, para que entienda parcero, pero yo quiero escuchar la huya del gallinero. Les presento a Pulgarcito, que ya fue rey infantil, y también fue finalista del festival juvenil. Hoy trova ando en Mariniña, él nos hace los honores, vamos a ver si también lo logra en el de mayores. Les presenta Juan José, ahora por comentar, como ya lo hizo usted, también cabe resaltar, muy bien que me presentara, pero con tanta energía, la gente de Mariniña, a mi ya me conocía. Yo también le doy aplausos, la gente lo conocía, a mi también me conoce, si es que acaso no sabía, porque conocen mi cara, y bien saben de este hombre, todo el que sabe de trova, también conoce mi nombre. También conoce su nombre, entonces lo ha resaltado, pues ni no hay ningún problema, si lo habían escuchado, yo también lo presenté, porque cabe resaltar, que si vive en Mariniña, esto siempre es su hogar. Yo no vivo en Mariniña, está muy equivocado, tampoco voy a mentirles, yo vivo es en Envigado, y usted está muy altanero, en esta oportunidad, y hoy le saco a Pulgarcito el dedo de la mitad. El dedo de la mitad, usted vive en Envigado, y si aquí lo conocía, puede ser en otro lado, pero Juanjo, hay un problema, para que entienda señor, medio le sale la barba, y ya se siente mayor. Tampoco es que Dios me sienta, enfrente de los probadores, ya le he ganado mil veces, al probar en los mayores, por eso soy un varón, y aunque sea de Envigado, la gente ya me conoce, fue el desgano en todo lado. Yo soy un varón, y aunque sea de Envigado, la gente ya se siente mayor.